Bueno, un año más de poder estar en la fiesta nacional aniversario de Santa Teresita. Hubo muchísima cantidad de puestos gastronómicos, más que en otras oportunidades inclusive. Y el hecho de que haya habido más puestos gastronómicos, también es cierto que se los ha visto, como vos decís, trabajando muchísimo. Hemos podido observar que, por ejemplo, el sábado a la noche, en la mayoría había cola, había cola esperando. Y eran muchos puestos gastronómicos, había instituciones como la Escuela 503, como los bomberos voluntarios de Santa Teresita, que estaban con puestos gastronómicos, que la gente llegaba y encargaba temprano lo que ellos hacen. Había también, decía, parrilla, que es la misma parrilla que viene todos los años, que es una parrilla de la Plata, una gente de La Plata. Bueno, y después los puesteros, los artesanos, todos juntos, que les dieron un marco realmente muy bonito, muy lindo. Una lección de la nueva corte de Santa Teresita, también con un apellido de antaño de Santa Teresita, la reina Catrina Aristegui y el resto de las chicas de la corte. Así que pasamos lindas noches, la verdad. Somos Radio Noticias.